Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, amigas, 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 vamos a aventarnos un comercial para los Tigres del Norte en Raleigh North Carolina con mi amigo DJ El Chico Mezcla, a ver qué tal suena y esto suena y dice más o menos así, vámonos rápidamente. El charrito Western Wear de Raleigh te lleva al baile de los Tigres del Norte en el Enigma Nightclub. Sí, los jefes de jefe. Tigres del Norte Soy el jefe de jefes, señores, Tigres del Norte Ya está cerrada con tres candados Pero tú Tigres del Norte Bien, aquí está la manzana que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita En el Enigma Nightclub Cortesía del charrito Western Wear Este 7 de febrero Dos parejas se van completamente gratis Ven a la tienda y regístrate Y tú podrías ser la pareja ganadora En el 421 Chapanoge Road Suite 159 En Raleigh Participa y gana en el charrito Western Wear ¿Qué esperas? ¡Cáigale ya!